Dale play a la Relatoría Coral y escuchá lo que cuentan las y los pibes de la provincia de Buenos Aires que participan en el programa de medios escolares. ¿Por qué es mi hija? ¿Por qué va a ser radio? A ver qué hará. Porque te escuchan las mamás. ¿Y solamente las mamás? ¿O quién más nos puede escuchar? Los papás, los abuelos, los primos. Y te mandan saludos, te mandan por cariño y eso. Porque está lindo para hacer radio. ¿A dónde venimos a la radio? ¿Con quién venimos? Con todos tus amigos. ¿Qué es lindo hacer radio? El idioma de la radio. El idioma de la radio. Porque es lo más importante. Porque se juega a hacer chistes. Si vas a la radio cuando termines, vas a ser grande y vas a poder ir a la primaria. Porque lo pueden mirar la familia, todo, la abuela, la tía, o lo que sea, o la mano de nuestra mamá, o la tía, todo. Hacemos cuatro programas semanales por streaming de radio. Los alumnos hacen el guión radiofónico, las cortinas musicales, publicidades y tienen diferentes segmentos. Escañe el código QR y sumate a la experiencia de radio. Medios escolares para contar lo que pasa en mi comunidad. Medios escolares para interrogar nuestra realidad. Medios escolares para participar y transformar. Medios escolares para participar. Medios escolares para participar. CC por Antarctica Films Argentina